Hoy me levanté y no me quise mover de mi cama Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estaba muy a gusto Estaba muy a gusto Estaba muy a gusto Estaba muy a gusto Me despertó la tripa, hoy me desperté y no me quise mover de mi cama, me despertó la tripa. Cambio a la otra parte, me hice un café con gallega solo, ay que rico es comer en la primera parte, a ver como se va armando. Gracias por ver el video.